Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les voy a compartir qué es lo que yo estoy utilizando en este momento para el cuidado de mi piel ustedes saben que yo no uso muchos productos para el cuidado de mi piel una porque no me gustan los químicos y dos porque cuando yo encuentro algo que me funciona yo me obsesiono y no lo cambio por nada del mundo así que en el día de hoy les voy a compartir qué es lo que me ha estado funcionando este secretito yo ya se los compartí hace varios meses pero en ese momento yo no estaba utilizado tan seguido como lo estoy utilizando en este momento así que les voy a mostrar cómo es que yo utilizo la sábila como es que yo la preparo como es que yo me lo aplico y también les voy a compartir todos los beneficios que tienen la sábila para nuestra piel así que si ustedes están interesadas en el cuidado de la piel que desea ver este vídeo antes de comenzar con el vídeo les quiero mostrar la plantota de sábila que hay aquí en esta casa yo estoy más que feliz ya se imaginarán ustedes estoy usando la para absolutamente todo y como pueden ver las matas o la hoja está bastante grande así que bueno una de estas es la que voy a estar cortando para mostrarles en el tutorial una vez que tenemos la hoja de la sábila cortada la vamos a lavar con agua para cortarla en pedazos pequeños después de cortar toda la hoja en pedazos y le vamos a quitar las espinas de los lados para evitar lastimarnos las manos ahora vamos a partir estos pedazos por la mitad para lavarlos y remover el gel amarillo que tira la sábila cuando la cortamos la sábila tiene muchos beneficios para nuestra piel nos ayuda a limpiar y a hidratar nuestra piel así que si tienes piel seca la sábila es 100 por ciento recomendada también nos ayuda a evitar las arrugas la sábila tiene propiedades antibacterianas así que nos ayuda a evitar el acné durante el verano he estado usando la sábila para calmar y aliviar el enrojecimiento de la piel y me ha funcionado de más ahora sí una vez que tenemos la sábila bien lavada le vamos a sacar el gel con una cuchara esta es la manera más práctica que he encontrado para hacer una vez que tengamos todo el gel lo vamos a licuar en una licuadora para hacer los cubitos de la sábila estoy utilizando esta bandeja pequeña para no desperdiciar estos cubitos de esa vela también los uso para bañar a la loquita de ver así que los usos súper rápido y ya por último vamos a agregar el gel en la bandeja y lo vamos a congelar por varias horas o durante la noche y así es como quedan los cubitos de la sábila ahora para aplicarme los cubitos de la sábila lo que hago es darme un suave masaje en todo el rostro con el cubito de sábila y también con los dedos antes de aplicarse la sábila les recomiendo que se aseguren que no son alérgicas a la sábila bueno bien ahorita espero que este vídeo les guste muchísimo y que principalmente y les ayude déjenme saber aquí abajito en los comentarios que otro uso ustedes le dan a la sábila muchas de ustedes saben que yo también utilizo la sábila para el cuidado de mi cabello y los resultados son increíbles así que yo se las recomiendo al 100 así que ya saben que si este vídeo les gustó y les ayudo y todavía no se han suscrito al canal lo bueno será que abajito en ese botoncito rojo en donde dice sus pierces sólo en clic ahí listo y por supuesto que no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales porque por ella siempre les comparto un poquito de mi día a día y también les doy ideas de atuantos así que si ustedes son amantes de la moda como yo por allá las espero en todas mis redes sociales se encuentran como decir 13 y ya por último pero no menos importante que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras en verlos muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y abrazos y el próximo video bye chau